Gaby Rivero y su familia hicieron un viaje muy especial recorriendo varias ciudades de Europa en una casa rodante que rentaron. Durante 21 días, la actriz de 51 años, su esposo Kiko Ricote y sus tres hijas, Maya, Gala y Lara, visitaron Alemania, República Checa, Dinamarca, Suecia, Noruega y Holanda. En este tipo de viajes puedes hacer una conexión muy importante con tus seres queridos, debido a que la pasamos juntos todo el día, nos contó la inolvidable Maestra Ximena. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.